Hola amigas y amigos de Reescribiendo tu Destino, ADN Cósmico, Meca Radio TV y de todas las redes cibernéticas. ¿Cómo están hoy jueves 8 de octubre del 2020? Confío en el cielo, que bien. El 2 de octubre, tres días después del primer debate realizado el 29 de septiembre entre Donald Trump y Joe Biden, por el gran sillón presidencial de la Casa Blanca, los noticieros informaron que el presidente Donald Trump se infectó con el virus COVID-19. Sí, la psicología del presidente Trump era de un luchador. Solo permaneció tres días en el hospital. El lunes pasado, 5 de octubre, se hizo dar de alta para continuar con su campaña por la reelección. Viendo tal determinación propia de un individuo influenciado por el planeta Marte que hace a los peleadores, le deseamos la mejor de las suertes para que pueda sanarse pronto del COVID-19. Claro, pensando que realmente él se infectó con el virus COVID-19 y que no sea cierto lo que algunos electores han expresado, que lo de su infección con el COVID-19 es un truco de campaña electoral, por no decir una tomadura de pelo de parte del presidente Trump para capturar votos electorales de los estadounidenses. A lo largo de su administración, el presidente Donald Trump ha destacado tanto por su conducta agresiva, influencia de Marte, como por sus mentiras, influencia de Mercurio-Neptún. Luego, sus detractores tienen razones para dudar que el presidente Trump se hubiera realmente infectado con el COVID-19. Mirando el horóscopo personal de Donald Trump, quien nacía el 14 de junio de 1946 a las 10 y 54 de la mañana en Nueva York, señalamos que el eclipse de sol del 21 de junio pasado se alojó en la cúspide de la casa 11 de su horóscopo, lo que le trajo una pérdida de la protección, de la protección de su salud. El resultado, la infección con el COVID-19. Luego, el presidente Trump tiene que fortalecer su sistema inmunológico hasta el 14 de diciembre del año 2020, día en que para América termina la influencia del eclipse del 21 de junio y comienza con mayor fuerza la influencia del sol del 14 de diciembre. Astrológicamente, cabe que nos preguntemos ¿Por qué es que algunas personas entran en duda respecto de lo que dicen o hacen otras personas? Dicho en otras palabras, ¿En qué tiempo se presentan noticias que en lugar de esclarecer crean confusión? ¿En qué tiempo son más frecuentes los engaños colectivos, las tomaduras de pelo y las burlas? Cuando Mercurio se acerca a la Tierra. Esto es, cuando Mercurio se encuentra en su trayectoria de Mercurio Epimeteo, que es lo que estamos experimentando en estos momentos. Si, en estos momentos, en el mundo entero, Mercurio Epimeteo nos está presentando noticias poco veraces y noticias que no esclarecen. ¿Hasta qué día estaremos expuestos a la burla? Hasta el 26 de octubre. ¿Cómo es que determinamos que hasta el 26 de octubre estamos expuestos a la tomadura de pelo y al engaño? Lo determinamos en función de la trayectoria de Mercurio y el día de su perigeo o mayor acercamiento de Mercurio hacia la órbita terrestre. Pero, desde el 14 de octubre hasta el 4 de noviembre, noticias y acciones emprendidas no sólo por políticos, sino por todos en general, deberemos de someterlas a revisiones, correcciones, esclarecimientos y reajustes. Indudablemente, esto trae retrasos y marchas hacia atrás, pero es un tiempo muy fructífero para los escritores y vendedores que piensan que haciendo ofertas y remates se liberarán de sus mercaderías guardadas en almacenes o depósitos. Con marchas hacia atrás, retrasos y errores por parte de los electores, así se presentan las elecciones en los Estados Unidos que culminan el 3 de noviembre. De aquí la preocupación del presidente Trump de que podría faltar transparencia en estas elecciones de noviembre del año 2020. Recuerdo que varios años atrás, cuando el presidente Barack Obama se encontraba celebrando en Casa Blanca la fiesta de Acción de Gracias, una pareja no invitada, burlando a la Guardia de Seguridad, ingresó a la reunión. ¿Qué nos mostró el cielo en el momento de la burla de esta pareja? Que Mercurio se encontraba comportándose como epimeteo. Sí, definitivamente debemos de caminar redoblando nuestro estado de alerta durante el mes de octubre del 2020 para evitar ser engañados, ser timados. Es cierto, siempre debemos de estar en estado de alerta, en estado de vigilancia, lo que no implica desarrollar, por ejemplo, una psicosis de persecución. Sí, debemos de ser vigilantes todo el tiempo y en algunos meses del año más, como es el caso de este mes de octubre del año 2020, que tanto Mercurio como Marte están bastante cerca de la Tierra y nos expone a ser asaltados y agredidos violentamente, así como también nos expone a ser testigos de protestas reivindicatorias en las calles. Las protestas de estos días en octubre en Chile, con enfrentamientos entre policías y manifestantes, así como las protestas que pudieran estar manifestándose en estos momentos en otros lugares del mundo, las explicamos por la fusión de influencias de Mercurio con Marte, pero sobre todo las explicamos por el acercamiento de Marte hacia la Tierra que en los días 6, 7 y 8 de octubre, o sea, antes de ayer, ayer y hoy, alegóricamente hablando, está rozando la órbita de la Tierra. Debemos de entender, para no actuar como títeres del cosmos, que el acercamiento de Marte hacia la Tierra de octubre de 2020 está creando una atmósfera de violencia social, violencia policial y de enfrentamiento militar que no desaparecerá en octubre. Esta atmósfera belicosa y bélica estará presente en noviembre y diciembre del año 2020 y los primeros meses del año 2021, atmósfera que se verá fortalecida por el eclipse del Sol del 14 de diciembre del año 2020. Por lo tanto, debemos de actuar con mayor espíritu de tolerancia y fraternidad para no envolvernos en hechos violentos. En estos momentos, en América del Sur, por causa del acercamiento de Marte hacia la Tierra, países listos para estallar en violencia, tenemos a Bolivia, que podría envolverse en hechos violentos si los resultados de las elecciones del 18 de octubre no muestran como ganador a Luis Arce del partido MAS. Así mismo, tenemos a Chile, que además de las influencias de Marte, está recibiendo las influencias del eclipse del Sol del 14 de diciembre que cruzará Chile. Y podría repetir las acciones violentas que vimos el año pasado y las asociamos como una respuesta perturbadora del eclipse del 2 de julio del 2019 que cruzó Chile. También tenemos a Colombia, con el rearme de las nuevas FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y claro, tenemos también a Venezuela, que no solo está recibiendo las influencias de Marte, sino que también está recibiendo las influencias de la fase luna llena del eclipse del Sol del 8 de abril del 2005 que cruzó los cielos de Colombia y Venezuela. Esta fase luna llena del eclipse del Sol del 8 de abril del 2005 con influencias desde octubre de 2020 hasta abril de 2024 podría enfrentar a Colombia y Venezuela. Pero sigamos con Bolivia. En una entrevista que me hiciera el jueves 1 de octubre, Viva Magazine, un programa televisivo de Arequipa, señalé que en las elecciones del 18 de octubre, dentro de 10 días, el ganador de las elecciones es Luis Arce, del partido más, del partido fundado por el expresidente Evo Morales. Por si acaso, lo que declaré no es una burla ni una tomadura de pelo para nuestras amigas y amigos bolivianos. De acuerdo con mis cálculos, Luis Arce se impone sobre todos los candidatos el 18 de octubre en la nueva elección presidencial en Bolivia. Desde la óptica de la cosmobiología aplicada a las elecciones presidenciales, las victorias electorales son más frecuentes cuando el candidato en campaña electoral recibe influencias positivas de Júpiter, Saturno y la Luna. Pero en las elecciones de Bolivia del 18 de octubre, ninguno de los dos candidatos punteros, Luis Arce y Carlos Mesa, reciben en el mes de octubre las buenas influencias de Júpiter, Saturno y la Luna. Entonces, ¿por qué decimos que las elecciones del 18 de octubre las gana Luis Arce? Veamos. Luis Arce nació el 28 de septiembre de 1963, justo cuando el sol se ubicó en el signo de Libra y no en el signo de Capricornio, como para que digamos con fundamento que él gana el 18 de octubre. Carlos Mesa nació el 12 de agosto de 1953, cuando el sol se ubicó en el signo de León. Por lo tanto, el candidato Carlos Mesa tampoco tiene la carta del triunfo para el 18 de octubre. Entonces, ¿por qué gana Luis Arce por Evo Morales? Si gana Luis Arce, gana Evo Morales. Evo Morales nació el 26 de octubre de 1959, justo cuando el sol se ubicó en el escorpión. Signo que el 18 de octubre de 2020 recibe buenas influencias de Júpiter, Saturno y la Luna, sobre todo de la Luna, que representa al elector a los electores. El 18 de octubre, la Luna se ubicará en el signo del escorpión, el signo de Evo Morales. Luego, es mayor, por no decir abrumadora, la adhesión de los electores hacia el expresidente Evo Morales. La victoria de Evo Morales, a través de Luis Arce, me hace recordar la victoria electoral del hoy presidente de Colombia, Iván Duque, quien nació el 1 de agosto de 1976 dentro del signo de León. En las elecciones presidenciales de Colombia, realizadas en el 2018, Júpiter se ubicó en el signo del escorpión. Escorpión no es compatible con el León, pero sí es compatible con el Cangrejo, signo del expresidente Álvaro Uribe, quien nació el 4 de julio de 1942. Dentro del signo del Cangrejo. Luego, podemos decir que los electores colombianos, mayoritariamente, se plegaron a Álvaro Uribe, dueño del partido político que postuló a Iván Duque. Una prueba de que el expresidente Álvaro Uribe contribuyó a la victoria electoral de Iván Duque, la tenemos en las posiciones de Júpiter y Saturno en Capricornio del año 2020, año que es contrario a cáncer. El lunes pasado, 5 de octubre, el diario digital argentino Infobae, apoyándose en encuestas recientes en Colombia, señaló, los resultados reflejan que por primera vez la imagen favorable de Santos es superior a la de Uribe. Desde esta tribuna virtual señalamos que la superioridad en imagen de Juan Manuel Santos entrará en caída desde el 20 de diciembre del 2020, cuando Júpiter y Saturno ingresen al aguador, que se opone al signo del expresidente Santos. Juan Manuel Santos nació el 10 de agosto de 1951, es el signo del león, y el 2021 es un año poco o nada favorable para el león, o sea, para el expresidente Santos, como lo es también el presidente Iván Duque, quien también es del signo del león. Regresando una vez más a Bolivia, decimos que si Luis Arce no gana las elecciones del 18 de octubre, volverá a repetirse lo sucedido en las elecciones anteriores donde le robaron el triunfo electoral a Evo Morales. Si esto sucediera, esto es, que no gana Luis Arce por maniobras del gobierno de la presidenta interina Añez, los partidarios del presidente Morales no lo van a aceptar. Sí, hacer un pronóstico electoral es fácil cuando las encuestas fiables señalan quién es el favorito o favorita y ajustamos nuestro pronóstico a las encuestas fiables. Por lo tanto, que yo diga que Luis Arce gana el 18 de octubre, muchos de nuestros oyentes podrían decir, las encuestas lo indican, Luis Arce gana. ¿Pero qué dirían mis oyentes si les hago oír mis declaraciones de principios del año 2018, prácticamente tres años atrás, donde señalé que Donald Trump pierde la reelección? Por favor, escuchemos lo que declaré el 23 de abril del 2018 para un programa de televisión de Miami. En el año 2020, justamente cuando las elecciones se produzcan en noviembre de 2020, hay un eclipse de sol y ese eclipse es contrario a la autoridad de Donald Trump, porque ocurre el 20 de diciembre, las elecciones son el 20 de noviembre, pero los eclipses ocurren, sus efectos dos, tres, hasta cinco meses antes. Entonces, este eclipse hace justamente el trabajo de separarlo a él y que él no tenga la reelección. Mi madre. En el año 2020, los eclipses, que juegan un papel muy importante en la autoridad, en el liderazgo, se los quita este eclipse a Donald Trump y entonces por eso decimos que él no ve la victoria de la reelección. En el año 2020, habrá aquí en Estados Unidos elecciones presidenciales, Tomás. ¿Quién se enfrentará a Trump? Ok, para responder a esta pregunta, permítame decir lo siguiente, y ustedes deben haber proyectado una imagen que justamente es el horóscopo del presidente Donald Trump de su nacimiento, en donde tenemos la influencia del planeta Júpiter en contra de su signo para quitarle prestigio. Y también ahí tienen en la misma gráfica la figura de un eclipse, o sea, el círculo oscuro de un eclipse que se presenta en diciembre del año 2020. Sí, las elecciones son en noviembre del año 2020, pero los eclipses tienen influencias dos o tres meses antes del fenómeno, que es en este caso diciembre de 2020. Y ese eclipse perjudica notablemente a las personas que son del signo de Géminis. Por lo tanto, es muy difícil, casi imposible, y en esto no quiero ser malagüero, pero es imposible, es difícil que él pueda ganar la reelección. Joe Biden nació el 20 de noviembre de 1942. Por lo tanto, él es del signo del escorpión, signo que en noviembre del 2020 recibe buenas influencias de Júpiter y Saturno, influencias que las considero débiles, pero buenas al fin. En las elecciones del martes 3 de noviembre del 2020, gana Biden a Trump, porque Biden recibe buenas influencias de la estrella Bungula, o Bungula, y Trump pierde, porque recibe influencias negativas del eclipse del sol del 14 de diciembre del 2020. ¿Y las recibe por partida doble? ¿Por partida doble? Sí, por partida doble, porque su vicepresidente, Mike Pence, también es de Géminis. Si Donald Trump hubiera buscado como vicepresidente a un candidato de Capricornio, estoy seguro que hubiera ganado la reelección. ¿Por qué? Porque en el año 2020, Capricornio es favorito para ganar una competencia electoral. En las elecciones del 3 de noviembre del 2020, la luna se ubicará en los gemelos, signo afín a la fórmula Trump-Pence. Pero el eclipse del 14 de diciembre tiene eclipsado a Géminis. Por lo tanto, la dupla Biden-Harris es la que gana. Bueno, así veo los asuntos electorales en Bolivia y en los Estados Unidos. Y en el Perú, el 11 de abril del 2021, se realizarán las elecciones generales en el Perú y habremos de elegir a uno dentro de 29 postulantes. Desde ahora decimos que los candidatos con menos opciones para ver el triunfo presidencial son los nacidos en el signo del León. Aún cuando el día 11 de abril, la luna se ubica en el signo del Cordero o Aries. Signo que inclina a proceder por impulso, más que por razonamiento. Si, en las elecciones del 11 de abril del 2021 en el Perú, la luna jugará un papel importante y más allá de que nos diga desde ahora que los electores votarán más por un caudillo que por un estadista, nos dice también que los electores buscarán la nueva opción, esto es, preferirán a un nuevo candidato, al candidato que se presenta por primera vez, al outsider. Pero gane quien gane las elecciones del 11 de abril y vaya a la segunda vuelta donde el cielo se mostrará diferente al 11 de abril, no encontrará el camino por donde conducir a los peruanos hacia la prosperidad, a menos que juramente en el minuto preciso. El cielo del 28 de julio del 2021 nos presenta un mensaje nada favorable para el presidente. Digo presidente, no digo presidenta. Si todos los peruanos elegimos a una dama como presidente, esto es, como presidenta, nos libraremos de muchos problemas económicos, de autoridad y sociales. Si el próximo año 2021 no elegimos a una mujer como presidenta, lo vamos a lamentar. Digo esto porque el ángulo de 180 grados entre el Sol y Saturno presente en el día de la inauguración presidencial 28 de julio del 2021 es muy perjudicial para el primer mandatario, por ende, para todos los peruanos. Bueno, habrá oportunidad de platicar más sobre las próximas elecciones en el Perú. Los dejo invitándolos a leer mis seis libros. La editorial Epistre ha puesto a disposición de ustedes la oferta compra cuatro y el quinto es gratis. Solo tienen que ingresar a EpistreNet para hacer la compra. Un pensamiento de paz cada día. En mí hay paz, sentir paz. La paz del espíritu es la paz verdadera. La paz del individuo será la paz del mundo. Luz en la mente, paz en el alma. Amén. La paz del espíritu es la paz. Amén.